Estamos aquí en el Colegio del Milagro, en el Colegio Secundario, a punto de hacer una intervención con los niños, con los alumnos de primer año, sobre educar para la paz. Educar para la paz consiste en reeducar en valores, valores como el respeto, como la paz, como la solidaridad y la empatía. Esta capacitación fue solicitada por la directora de la escuela, debido a unos acontecimientos que se dieron hace unos 10 días más o menos. Y bueno, estamos acá disponibles para poder colaborar con la institución y con los alumnos para que puedan continuar con su camino, con su educación de la forma más pacífica posible. Esta es la primera jornada que estamos haciendo, van a ser exclusivamente para alumnos de primer año y el 30 de mayo tenemos la segunda capacitación para alumnos de segundo y tercero y el 6 de junio para alumnos de cuarto y quinto año.